Cierto, hay que cambiarse el equipo ahora Cambiar equipo ¿Qué es lo que eres? Un gigante El del... ¿Evento? Es más sencillo ¿Qué es lo que usaba con esta porquería? Esta porquería parece que era... Yo voy a mejorar ¿De parálisis? No Ah, este no Creo que era este... Sí, este era Puedes Este era Este era Te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te...te Acá voy fue que estoy entrando. Y la otra se llama... Shiori. Qué bien verte por aquí. Aquí era. Mira ese enero gigante. Oh, da la destrucción. A ver si le puedo conseguir las porquerías. Ah, la que está. La que le puso el globito. Muy bien. Ya me meruto. Estoy listo. Estamos listos. Estamos listos, me meruto. Aquí para hacerle la rank up a los monos. Ajá. No te piden copias, te piden fragmentos. Fragmentos. Ya. Y los fragmentos, para conseguirlos no tienes que sacar más copias. Tienes que hacer misiones de la mona especiales. Ya. Se bloquean cuando tú sacas la mona. Eh. 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 Claro, lo que pasa es que si le sacáis una copia, por ejemplo. Se te sube un nivel de skill. Completo. El nivel de skill también lo puedes subir normalmente. Bueno, eso tiene que hacer te cagar haciendo misiones. Lo típico. Entonces me encontré como muy fácil de... No tenés que meterle tanto empeño para maxiar un mono. Bueno, si tiene auto-farmeo, está todo bien. Jeje. Si tiene auto-farmeo, todo es posible. Jeje. Jeje. Como tú crees. Se te va añadiendo. Sí. Te, 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 te té. Te, 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 te. Te, 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 te. Pero vamos a empezar con las checas, damos lo que se ven estupendo. Voy a nivelerlo. Y a medida que voy subiendo, a aumentar el daño. Pues ya, me gusta... Todas las monas tienen ese daño. Y no. Esa mona tiene un absurdo daño. Piensa que los daños son como los del Fate Vamos a pegar entre 5 o 6 lucas Fueron estar en los niveles normales Tengo una pegada de 10 lucas Ya, 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 vamos Tengo que traerle a la pared Empecemos las montas Y ahora tengo marcado Te lo hizo meme Pisa el medio miss Espérate, ¿qué? Nice Uh oh No te creas, puto Oh Pensé que las agujas me iban a llevar Se está acabando el manto Se me acabaron los colores Ah, va a estar azotable meme Es tu oportunidad meme Le falta uno Ah, verdad Demonios Ah, no, voy a sacarle el Linga Justo le saqué el Linga ¿Para qué anda? Sí, para qué anda Da, 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 da... Da, 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 da... Vuelve aquí puto Me miro muy feo Hoy mando a la cresta Silencio al niño de los contras Tengo que agarrar los colores No puedo agarrar el rojo, calé que no Muy bien Oh oh Está caído Valete el loo ¿Va a estar azotable? Ahora es cuando le pongo la rampa, ¿verdad? Salud Ah, rayos Ven aquí puto Que? Le voy a quitar la cabeza ¿Me equivoqué? Ah, la mugre, voy a sacar el link. No se deja azotar. Mi asquerosa puntería. ¿Puedes? Ya, ahí va a dar el loquito. Uno más, uno más. Me alcancé a pegar unos golpecitos. A ver si hay que pegarle la colita. Un jugador no menos. Uh, curación. Fuck. Necesito correr por mi vida. No puse batallas. ¡Demonios! ¡Ojo! No pudiste hacerle el counter. ¿Y? No pudiste hacer el counter. Ese ataque no sé en qué momento le voy a hacer el counter. A ver... Pero por más que si me muero mucho... ...se me va el... ...el compito. Me enfoco mi vida. ¡Aja! Me arrastró por el piso. ¡No! ¡Ya te quedo, puto! ¡Ojo! Voy a terminar matando. Necesito curarme. ¡Oh! ¿Cómo me veo? ¡Vamos a explotar todos! Ahora explotamos. ¡Vale de aquí, puto! Se van a acabar las marchas del diablo. ¡Macha del diablo! ¡Oh! Vi a alguien volar. ¡Ah! ¡Está azotable! Y no tengo manto por la cresta. ¡Está azotable! ¡Ah! ¡Muy bien, meme! ¡Dale! Ahora... ...como que reboto en su cola... ...teniendo filo morado. ¡Ah! Necesito colores. Es el verde, ¿no? ¡Pack! Rojito, 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 rojito. ¡Wow! Me equivocé. Mejor me voy a curarme porque si no me va a... me va a amarrar. Yo, 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 yo. ¡Ah! ...y... 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 ¡Demonio! ¡Y murió! ¡Gran cuerno aniquilado! Le pegué calito Y no se murió No se murió ¿Está ahí con la... Con el nuevo Z? La botella está aquí